Y ponga atención a lo siguiente, una búsqueda contra el tiempo es la que está haciendo la empresa de ferrocarriles del estado para encontrar a 30 familias dueñas de nimitas que deben ser reubicadas por la construcción del tren a la Meda Melipilla. En total son casi 70 de estos pequeños santuarios los que deben ser relocalizados. En febrero del año 2017, Ángela perdió a su papá en un incidente que todavía no se aclara. Todo le hace pensar que lo asesinaron. Más que una forma de homenajear a Luis, el Milo, como le decían, con esta animita ubicada en el sector del cruce El Paico en Melipilla, lo que se busca es que quienes cometieron el crimen nunca lo olviden. La colocamos porque fue algo, digamos, doloroso para todos y en representación a él para siempre recordarlo. Historias como esa hay muchas. Cada una de estas animitas es testimonio de una tragedia ya sea provocada o accidental. Algunas que pasan a ser parte del folclor religioso, otras que sirven como descanso en lugar de oración para las familias. No existe un catastro de cuántas hay en nuestro país. Cada día se suman nuevas. Puedo ser creyente o no creyente, pero me va a conceder el favor. Pero sí que te diría que es un fervor del pueblo, los santos santificados por el pueblo. O sea, los hacen santos en el fondo. Hay gente de afuera que incluso viene a pedirle favores a animitas. Entonces, esa es como la otra parte. Un memorial, pero que a la vez también se transforma en una suerte de santo popular. Algunas de ellas se convierten en verdaderos lugares de peregrinación. Regalos, ofrendas, flores, peluchas, velas. Todo sirve para pedir ese favor urgente. Las de Romualdito en Estación Central o la Niña Hermosa en la Ruta 78 ya son parte de la cultura religiosa, también de la popular. Se establece una relación de reciprocidad que va más allá de un mero contrato, uno podría decir, porque incluso la reciprocidad puede ir en el tiempo e ir incrementándose. Y eso también depende mucho de cuán conocida sea la animita o no. Si una animita conocida empieza a aumentar su popularidad y empiezan a aumentar los devotos. Y son muchas de estas animitas las que se han ido acoplando al paisaje urbano de las ciudades. Quedan insertas dentro del panorama algunas en lugares que hoy necesitan modificarse. La construcción del tren Alameda Melipilla es una obra que hoy requiere mover algunas de ellas. En estos 60 kilómetros hemos identificado cerca de 69 animitas y hoy ya hemos identificado 40 familias de esas 69 animitas y seguimos el proceso de búsqueda por las otras 29 de manera de tener la información y efectivamente lograr la reubicación junto con ellos, manteniendo el respeto por estos lugares que efectivamente generan un arraigo y una identidad no solo con las familias sino también con la comunidad. Algunas más cuidadas, otras en simple estado de abandono. El estudio de impacto ambiental compromete a las empresas a reubicarlas, como el caso de Ángela, quien ya accedió a buscar un nuevo lugar para la animita del Milo. Es algo importante, sí, muy importante. Sí, porque es tu papá. Lleva un recuerdo que queda de él, un recuerdo que uno, no sé, nunca se va a olvidar de la situación que pasamos. Hoy todavía falta encontrar a 30 familias, ya les dejaron una carta en cada animita, ya los buscaron en las juntas de vecinos y a través de los medios de la zona. La idea es preservar cada uno de estos homenajes y que no desaparezca al menos la significación y el recuerdo de casi 70 familias que en algún momento sufrieron una pérdida. ¡Gracias!